Sí, Luis, Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Bueno, antes de nada, valoración del partido, ¿cómo lo has visto? ¿Es tu impresión del encuentro de hoy? Bueno, yo creo que ha sido un partido disputado, igualado, por momentos... No ha tenido un dueño claro, ¿no? O sea, ha habido tramos de partido en el que a un equipo le tocaba defender un poco más que al otro. Los dos equipos han intentado ganar y no han sido capaces de meter un gol en la portería. A nosotros nos ha faltado claridad en nuestras llegadas. Hemos llegado ahí, pero las aproximaciones no se convierten. Las aproximaciones ventajosas en el espacio y en el tiempo y a veces en superioridad no se convierten en ocasión de gol. Y hemos perdido opciones de hacerle daño al Lugo, ¿no? Es verdad que alguna vez también hemos concedido. La primera vez partido, un fuera de banda a favor nuestro a la altura del banquillo local se convierte en una ocasión del Lugo. Y dos equipos que intentaban ganar y no han sido capaces de meter gol. Mister, y numéricamente, siempre haces análisis numéricos de la situación o un poco el número de goles que hace falta, marcar, encajar. 237 minutos sin encajar, pero 334 sin anotar, son números de salvación ahora mismo. Bueno, tenemos que meter goles. Para ganar los partidos hay que meter un gol más que al contrario. Realmente con empates no nos llega. Es cierto que no. Pero si no encajas también tienes más cerca conseguir esa victoria. Hoy no venimos aquí a defendernos al Lugo. Venimos a atacar, quisimos apretar siempre en campo contrario. No hemos venido a defendernos y a entregar la iniciativa del juego al Lugo. El Lugo ha estado incómodo, ¿no? Quería salir jugando, no ha podido. Pero sí que es cierto que para ganar partidos hay que marcar un gol más que al contrario. No lo estamos haciendo. Hola Luis, Adrián Gandal de la Cadena Ser, en directo de Carlos el Deportivo Coruña. Otra vez portería cero, pero no llega. ¿Ves la clasificación? Más lejos todavía, seis, da vértigo. Sí, no llega. Yo creo que, insisto, no me voy contento porque yo quería ganar, evidentemente. Y queremos sumar de tres en tres. Hacemos cosas bien en defensa y en ataque, pues ya te digo, un poco mal del otro día, ¿no? Aproximaciones, hemos pisado área a veces con contragolpes muy claros. Y esas aproximaciones de área no se han convertido en ocasión. Hemos tenido alguna ocasión. Pero tenemos que marcar goles, claro. Para ganar hay que marcar un gol más que al contrario. Pero si dejas la portería cero, con un gol te puede llegar, ¿no? Yo lo que quiero es que este equipo un gol le llegue para no perder. Eso es lo que yo quiero. Lo que pasa es que no estamos metiendo ni ese gol, ¿no? No un equipo como éramos antes, que encajaba dos por partido, es imposible. Es imposible continuar así por la competición, como hablábamos hace 15 días. Yo creo que ahora estamos cerca porque, al final, estamos defendiendo un poco mejor, ¿no? Aquí, Javito, Radio Galega. Desde que estamos así no perdemos, no me consuelo porque yo quiero ganar, evidentemente. Cuando no ganas, no hace tiempo que no hacemos, pues la cosa se pone siempre más complicada. Temos que encontrar esa victoria como sí, si puede ser, ya esta semana que ve. Cuando son los nosos, hacer estos dos partidos sin encaixar gol, fácil luego con una victoria en la casa. Temos que ganar, evidentemente, este equipo no gane desde la jornada 1. Por eso estamos así, evidentemente, porque desde la jornada 1 no marcamos un gol más que lo contrario. ¿Te crees que falta definición no equipo o que os jogadores están negados cara o gol? Bueno, faltará negados cara o gol. Yo penso que temos bons jogadores para marcar goles, pero teñen tantas ansias, tantas gañas de acabar a jogada precipitadamente que non escollen a mellor opción. Pero eso por la situación en que estamos y porque os dianteiros o que queren é marcar goles e non estar señalados. Al final, fala ese toque deportivo, non marca gol. Entonces, ¿quénes se sienten señalados os rapaces que xogan arriba? ¿Qué tal, Luis? Patricia Rodríguez Justa, de Televisión de Galicia. Falas de esa falta de claridad a hora de definir, de rematar as xogadas. ¿Podes estar acusando a esos xogadores tamén o desgaste que realizan o traballo defensivo? Por un novo esquema, a semana pasada mesmo destacabas o gran esforzo que fixeron defensivo. ¿Poden acusar a hora de definir estes desgastos? No, non creo, porque saben que os tres cambios van a ser eles. Eso se non foi por un golpe de Vicente o máis normal que os tres... Os partidos postianteiros non duran 90 minutos. O sea que non teñen que xogar 90 minutos. Teñen que xogar 45, 50, 60... Non penso que ese es motivo, non? Se dixéramos, non, teñen que facer ese esforzo defensivo, teñen que xogar 90 minutos. Pois sí, pero xa les digo que, como moito, o xe cone aguantou, non? Pero normal é que no minuto 50, 55, 60, o partidos deles saen do campo, non? O sea, non teñen que xogar 90 minutos ese ritmo. Teñen que xogar, pois, medio hora menos, non? Hola, Luís, Pepe Torrente, Cadena Cope e Marca. Hablabas de, durante a semana, non? Que estábamos en el mejor momento, desde que yo he llegado. Hablabas mucho de la mejoría del partido contra el Corcón. El análisis que haces hoy es, la mejoría continua un poco, se ha estancado o incluso ha habido un pequeño retroceso con respecto al partido precedente. Bueno, tenemos tantas ganas todos, todos, la afición, nosotros, los profesionales, vosotros, los periodistas, de que este equipo gane un partido, que mientras no ganemos, no le damos valor a casi nada, no? Ganar el Lugo non é fácil, aquí vienen equipos y pierden, viene el Huesca, pierde, viene el Rayo Vallecano, pierde. Y hoy ha sido un partido igualado. Venir aquí non é sencillo, jugar en este campo 90 minutos non é sencillo, te lo digo yo que he sido su entrenador y aquí é complicado jugar para os equipos rivales. Este empate de hoy, en otra situación, si tuviésemos otra clasificación y otros puntos, lo veríais de otra manera, es normal, es normal. Yo entiendo también. Lo que pasa es que mientras no ganemos, no nos llena nada. O sea, venir a explicar lo de cada semana, de que este equipo no gana, pues evidentemente ya no te cree casi nadie. Y al margen de lo que es el partido, ha habido una polémica durante este fin de semana por el tema de la cesión de Riazor al Bergantinos o no para el partido de Copa, el Depor juega dos días después, pero en el comunicado que hace el Depor habla de que las predicciones meteorológicas van a impedir los entrenamientos del primer equipo. Tú has trabajado en las dos últimas semanas, por lo menos un día a puerta cerrada en Riazor, y según ese comunicado no lo vas a poder hacer. No sé si te trastoca mucho, si te lo han comunicado, no lo sé, porque el comunicado dice eso, que impedirán los entrenamientos del primer equipo, y durante las dos últimas semanas lo has hecho. No sé si te trastoca en exceso. No, tenemos una ciudad deportiva preciosa, maravillosa, tenemos campos de fútbol, algunas veces vamos a Riazor por aquello de las distancias, lo hago por sensaciones de los jugadores. A mí no me trastoca en absoluto. Es más, he ido a Riazor, no sé, dos veces o tres, desde que estoy aquí. Tampoco es una cosa que yo sea un habitual de Riazor, pero a mí no me trastoca nada. Bueno, Luis Ursa, Fernando de la Ode Galicia, cuéntanos un poco qué buscabas con la posición de Akeche, con la inclusión y sobre todo en dónde ha jugado, y si realmente te ha dado lo que esperabas. Bueno, juegan tres arriba, jugaba Akeche hoy, entraba con respecto a la semana por Longo. Juegan tres. Es que si tuviésemos que colocarlos antes de empezar el partido, lo colocamos a Akeche en el medio, a Cone en la izquierda y a Mallejo en la derecha, pero se van intercambiando. Las jugadas no tienen una posición fija, no es decir, no juega Akeche de falso nueve, no, juega de punta, juega de punta, juega de punta. Ya, 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 pero es que tampoco hacemos un juego, no jugamos con un delantero centro puro, no sé si me explico. Yo puse Akeche ahí porque prefiero que los dos más agresivos sean los dos de fuera, los dos más verticales sean los de fuera, los dos más profundos sean los de fuera, los dos más agresivos a la presión, los dos que tienen que retroceder a la línea de tres centrocampistas cuando el rival juega en campo propio, que me echen una mano para hacer durante un momento línea de cinco, y pienso que es el más indicado ese ahí. Ha jugado de punta. No busco nada, no busco una referencia, no busco nada, busco un jugador que se descuelgue, que venga a jugar con los medios, que se asocie con, que venga a jugar con Perú y con Vicente, y que lance a los otros dos. No es decir ni falso nueve, ni rombo, ni nada. Es una posición en la que, por los tres que había en el campo, pensaba que los dos que tenían que jugar para darme más profundidad tenían que ser Coné y Mollejo. Luis, te da la sensación de que, bueno, el equipo está obligado, necesita crear más, no es una cuestión solo de aciertos, sino que es un problema en la creación, el que tiene ahora mismo el Deport, o tú lo achacas a esa falta de aciertos. No, bueno, en ambos momentos no hemos creado también, hemos estado mal, no hemos costumido bien el balón, hay un poco de todo, pero nosotros hoy hemos tenido alguna ocasión para marcar y hemos tenido llegadas que se han precipitado. Sí que nos falta crear también un poco, sí.